¿Qué material vamos a necesitar? Vamos a necesitar modelos de yeso, de esos que venden en el depósito, genéricos. Dientes naturales, anteriores y posteriores, depende de las extracciones que quieras hacer. Si quieres hacer de molares, pues solo molares, tres y dos raíces. Sutura. Mango de bisturí y hoja de bisturí. Pinza portaagujas, pinza hemostática, todo lo que usas en exodoncia y en cirugía. Todo lo que usas también para extracción, que son forces, elevadores, perisotomo, etc. Todo lo que uses. También tenlo en la mano. Una pieza o motor de baja. Un marcador de algún color fuerte, como negro. Un acetato para guarda, puede ser delgado o mediano. Que puedas cortar con el bisturí. Cera, que vas a derretir. Y yeso o piedra. Ya teniendo nuestros modelos, vamos a quitar el órgano dentario y con una pieza o motor de baja vamos a hacer el alveolo. Vamos a hacer el huequito donde va a estar el diente, donde van a estar las raíces y donde vamos a meter nuestro diente. Que lo vamos a delimitar muy bien. Aquí está nuestra molar, que vamos a colocar dentro del alveolo. Vamos a meterlo en cera caliente. Y después, con un poquito de yeso, vamos a rellenarlo un poco las paredes que se hayan perdido. Ya después de que metimos nuestros dientes que vamos a extraer, vamos a poner el acetato en la prensa termoconformadora para que nos haga el acetato. Y quede el diente, los dientes encapsulados. Que eso va a representar nuestra encía, como si estuvieran abajo de la encía. Y pues ya el material que les dije, vamos a tenerlo aquí a la mano. Bueno, hay que ponerle la hoja de bisturí con la pinza portaagujas a nuestro mango de bisturí. Y pues ya saben, vamos a dibujar con el marcador los diseños de colgajos que vamos a hacer para nuestro modelo. Y pues ya saben que primero es asepsia, luego anestesia. Y después es la diéresis, que es la incisión. Después de la incisión vamos a hacer lo que es la féresis, que es despegar el colgajo, como lo vemos aquí. Ya después lo que es la extracción, que es la exéresis, el curetaje. Y el curetaje. Aquí estamos haciendo la exéresis, la extracción del diente por raíces. Lo partimos las raíces para sacar de una en una con los elevadores. Y ya tú puedes practicar, pues, del que tú quieras, de dos o tres raíces. Lo que tú quieras practicar, como si fuera una muela del juicio. O sea, pues, puedes practicar siempre separando tu colgajo para estar trabajando mejor. Todo lo que ya sabes de cirugía, pues lo vas a aplicar. Y aquí ya tenemos el alveolo. Recuerden que después es limpieza la zona del alveolo. Aquí son tres raíces, por eso están marcadas con tres puntitos. Igual estamos haciendo odontosección para sacar las tres raíces de una en una. Después, sigue la síntesis, que es la sutura. Suturar al paciente. Y ya saben que después es... Siete días después, retiro de suturas. O si son reabsorbibles, pues no se retira. Depende del caso. Esta es una muy buena forma para que practiquen todos los tiempos operatorios y quirúrgicos. Y aquí está el resultado final. Pueden llegar más seguros a clínica.